El lateral de Cardoso, Celys que peina, el que corta, el que gana por este sector es Fourlin. Se mueve Celys, allí está Milton Celys, el que lo marca es Landa, sigue Celys, perdida con Fourlin. Sacaba a Landa, otro rebote, luchaba Barraza, que leo, Barraza falta, parecía falta, parecía infracción. La izquierda para Lucero, Lucero que mete, rebota en blanco, rebote, otra vez la pelota, le quiere agarro, va saliendo Fourlin, viene para agarro, Fourlin, sur lateral de Leo Ferreira. La pide Uganete en el área, viene para que la baje Mateo, este Fourlin la tira de sur del medio, Villarroel, atención que va Manzur, Villarroel, va a ganar Buti, la baja Buti, Compagnucci, Celys, luchaba con Ferreira, la pelota deriva en Fourlin. Fourlin, allí entregando el mago, sale Landa, abre Barraza, la viene a buscar Lucero, también Celys, pelota para Milton, marcaba Mazur, engancha blanco, otra vez al lateral. Le había peinado peligrosamente Oneto, completo con pierna derecha, Barraza, marcaba Fourlin, se durmió Onesta Mateo. Cardoso, va Cardoso, marcaba Fourlin, no hay falta, sale el mago, Compagnucci, se repliega rápidamente Instituto, la tira Compagnucci, va para Lucero, alguien que le pegue, lo traba Fourlin, no le pega a nadie en el gol. Barraza, Blanco, presiona Fourlin, la tira Blanco, rebote, le queda Fourlin, buena salida con Mateo, hacia adelante, había infracción. Gómez, de frente, llega Milton, va Celys, lucha contra Watson, gana Watson, Fourlin, marcaba con infracción Blanco. Muy bien, estuvo parado con lo de Mazur, ¿no? Allí va Blanco, escapa entre dos, la vía con Fourlin, Garro, sale con la pelota Requena, trababa Mateo, Glanda, Fourlin pone para Mateo, viene al medio para Requena, la baja con el pecho, el 16, Requena, se equivoca en el pase. ¡Gracias!